Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues hoy me pireáis como podéis ver aquí de hotel, fuera de casa. Hacía un montón que no hacía un vídeo de estos, así, hablando, improvisando un poco, pero venía pensando en el avión, ¿qué les puedo contar que le estoy dando yo vueltas últimamente en la cabeza con mis amigos, con mis conocidos, con los coleccionistas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues mira, algo que está muy de moda, como he visto en el título. La moneda de bullion de oro española, la primera edición, pues después de mucho ver, mucho estudiar, mucho escuchar, muchos vídeos y muchos blogs leer, aquí os traigo mi opinión y mi recopilatorio de pros y contras, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, bueno, pues aquí la tenéis, esta bonita moneda. A mí en cuanto a diseño, la verdad es que me parece muy, muy trabajada y muy, muy chula, pero bueno, para gustos colores este columnario, con esas dos esferas de globo del mundo bajo la corona de España, con ese mar. Bueno, como todos sabréis, tiene esta gráfica de piñones, es proof inversa, ¿vale? Donde el fondo es mate y el dibujo es brillo. Canto liso, ¿vale? Con la leyenda Felipe V, rey de España. Y esta onza de 999,9 de pureza de oro. La primera moneda bullion de inversión española, donde la cara tenemos este 1,5 euros lince ibérico. Hay quien le gusta el retrato del lince, hay quien no, pero me parece una moneda muy, muy acertada, la verdad. Aquí veis las características, esos 37 milímetros de diámetro, que es una onza Troy, que se trata de 31,1 gramos, y que su precio estará el precio spot del oro de aquel momento, más un 10% de Prime. Poca broma. Bueno, pues yo me he visto todos los vídeos de YouTube, en Pro, la voy a comprar, en Contra, esto no vale nada, es total, un 10% es una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo sí, porque es proof inversa y es más acuñación, merece la pena, ese sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un montón de páginas web, blogs, canales de YouTube, de donde me he informado, por si os interesa. Incluso en los comentarios de estos vídeos he aprendido muchísimo, ¿vale? Esas serían mis fuentes. Pero es que mirad aquí detalladamente, el spot de Canadá, 3%, 3%, 3%, 3%, Kruger, Anfilarmónica, etcétera, incluso Australia un 4%, como diciendo, venga hombre, y ahora vienes tú aquí a España, sacas tu primera y le clavas un 10%, estás flipando. Bueno, es la política que han tenido aquí, veamos a ver qué tal les funciona, esto no se puede saber. Es más, nos explican incluso el valor facial, por qué 1,5 euros, lo cual me parece bastante ridículo, que menos que al ser imitar un columnario le hubiesen puesto 8 euros, no sé, hubiese quedado más elegante. Pues ahí si lo leís nos explica el por qué. Y bueno, yo también tengo otra teoría. Supuestamente la moneda tiene que salir ahora a lo largo de noviembre, y claro, noviembre es muy largo. Estados Unidos acaba de enseñar sus tipos de imperés y su inflación, ahora en 10-11 de noviembre, y están disparados la inflación del 5,5, lo cual a disparar el precio del oro y la plata, los cabrones van a sacar la moneda, ahora a la venta seguramente, que está la onza por encima de los 1.830 dólares para ganar más dinero, y me va a dar mucho por saco. Porque yo ya, como os dije antes, soy de los que sí que tiene pensado en mente comprarla. Pero bueno, antes de exponeros pros y contras de comprar o inventir en esta moneda de oro y coleccionismo, os dejo con el vídeo. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda da comienzo este año 2021 a la acuñación de la primera moneda bullion de oro española. Es una gran satisfacción y orgullo para nuestra ceca el poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva pieza de oro tan singular que marca un hito en nuestra tradición de acuñación en metales nobles uniéndonos al selecto grupo de países que emiten este tipo de moneda. La moneda tendrá un peso de una onza troi de oro, 31,104 gramos, una pureza de 999,9 milésimas, un diámetro de 37 milímetros y mostrará la cabeza del lince ibérico. Esta bella cabeza felina, junto a la leyenda lince ibérico, el valor facial de 1,5 euros el año de acuñación y la M coronada como marca de ceca constituyen el reverso de la pieza. En su anverso, brilla la imagen del columnario del Real de A8, la imagen de la moneda española más reconocida históricamente, la primera moneda global que circuló por todo el mundo durante más de dos siglos. Destacan los hemisferios oriental y occidental con dos globos terráqueos coronados sobre la mar y flanqueados por las columnas de Hércules a cada lado en las que ondean dos cintas con el lema Plus Ultra. Las leyendas Felipe VI, rey de España en la parte superior y una onza 999,9 oro en la parte inferior completan el diseño conforme a la orden ministerial publicada el 19 de agosto de 2021. Para esta primera emisión se acuñarán un máximo de 12.000 piezas que se distribuirán tanto nacional como internacionalmente. Esta moneda será la que inicie una serie anual de monedas de oro bullion que a modo de colección y de inversión la Real Casa de la Moneda Española pondrá a disposición de distribuidores, coleccionistas e interesados en general en todo el mundo. Como en todas nuestras piezas de colección todo el proceso de producción sigue los más estrictos controles técnicos y su cuidada elaboración ha sido realizada en máquinas de acuñación manual pieza a pieza. Las monedas se entregan encapsuladas y con acabado proof inverso de máxima calidad con fondo mate y motivos con aspecto espejo. Su precio de venta al público se fija a partir de la cotización diaria en el mercado mayorista es decir el precio de cotización del oro en tiempo real precio spot incrementado en un 10% Al tener un valor de mercado próximo al valor del metal que contienen están exentas de tributación sobre el impuesto del valor añadido de acuerdo a la directiva 98-80 del Consejo de la Unión Europea de 12 de octubre de 1998 Además poseen un gran valor numismático debido a su limitada tirada y a la alta calidad de su acuñación Pues nada, muy bonita ¿Pero qué pros le veo yo a esta moneda? Por un lado la tirada ya insiste mucho en el vídeo solo 12.000 unidades proof inversa como que este por lo que he podido enfermarme está en método de acuñación es más complicado Por otro lado que es la primera emisión lo cual siempre le da más valor y otro que el oro puede ascender de hecho la cosa es que ahora está como valor refugio frente a esta inflación galopante y fíjate con lo que ha subido el oro Por otro lado el diseño como os decía la demanda internacional que pueda tener esta moneda al tratarse de la primera edición tirada corta y el tema de los columnarios ha sido bastante inteligente y por otro lado esto vale si es una moneda porque le han puesto valor falcial 1,5 euros pero no deja de ser un lingote más ese 10% de prime mmm bueno que es un lingote o es una moneda es para invertir en oro o es para coleccionar no queda muy claro y nada pasamos a los contras lo primero lo principal ese 10% de prime cuando hemos visto que otros coleccionistas o inversores en oro nos dicen que otras Kruger Run tienen un 3% no me fastidies que otro por el otro lado han sacado directamente la moneda de inversión de oro no de plata y claro el oro es caro no está al alcance de todos los bolsillos y si no se agota la tirada te las tienes que comer con patatas las monedas a precio de oro la demanda internacional habrá o no habrá se agotarán es más coleccionismo que un lingote y otro lado tendrá continuidad estas emisiones lo cual le daría robustez a esta emisión un aire quizá también más de coleccionista o simplemente si sale mal la cosa se va a quedar en flor de un día y por lo tanto la moneda como algo anecdótico que se quedó por ahí que se acabará depreciando y siendo oro y ahora aquí mis peticiones por un lado que sacarán una moneda de inversión de plata sería la leche es más con este mismo diseño que a mí me parece espectacular el tema de la continuidad de la emisión todos los años y el valor facial que me da mucho por saco 1,5 vale que quieran pagar menos al tesoro del estado y solo 28.000 euros en vez de más pero es que tienen otras monedas de oro que no puro con un valor facial de 200 euros o 500 euros o sea no sé antes he comentado lo de 8 euros hacer un poco el juego con los 8 reales españoles pero es que ni eso madre mía aún así a pesar de todo esto yo ya os he dicho que yo sí que intentaré comprar una unidad de hecho ya la tengo reservada y mi olfato entre comillas inversor entre comillas coleccionista cree que la tirada se agotará y que la moneda se revalorizará y si no bueno es un riesgo que tienes que asumir y siempre te quedará el valor del oro que por lo visto está subiendo pero bueno invertir en oro es un poco lotería porque esto sube y baja aunque no sea como el bitcoin que es una locura pero nunca se sabe ya sabéis y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que haya arrojado algo de luz sobre vuestra opinión acerca de esta moneda porque despierta tanto amores como odios y nada nos vemos pronto hasta luego sed felices adiós y Gracias por ver el video.